Estamos chetando tu cuenta de GTA V, Playstation 4, poniéndote mucho dinero, vas a ser el más rico de todos tus amigos Si compras una de mis cuentas, bueno, mi página web está en la descripción, podéis ver toda la información, cuentas baratas, entrega rápida En 13 horas termina la oferta del 75%, cómpralo ya, porque si lo compras en menos de 3 horas, pues te costará 75% menos Y la entrega será hoy o mañana, si la compras mañana, la entrega será dentro de 5 días Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo truco de GTA V Online Y bueno, para este truco vamos a ganar muchísimos millones de una forma muy fácil Pero ya sabéis gente, suscríbete y activa la campanita para más vídeos Y para participar en el sorteo de la cuenta chetada, de 5 cuentas chetadas del mes Tienes que suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, darle like a este vídeo Comenta tu consola y mira el vídeo hasta el final, ¿vale? Esto es lo único que tienes que hacer para participar Comenta tu consola y mira el vídeo hasta el final, si no, no podrás ganar Bueno, para este truco lo que vamos a necesitar es muy fácil, ¿vale? Bueno, este truco me lo ha dejado un amigo inglés, su canal estará en la descripción Es el que me ha dejado este truco, el que me lo ha enseñado Bueno, el que me ha mandado su truco para poderos subirlo Y bueno, para comenzar con este truco lo que necesitamos es poner nuestro coche En mi caso yo lo voy a hacer con un LG Retro personalizado Que me da más de un millón Y lo que vamos a hacer en este truco es básicamente pasar el precio del coche LG Retro al coche de la calle Necesitamos venir a los Santos, un coche que nos den más de un millón Para traspasar el precio del LG al coche de la calle y vender el coche de la calle por millones Ponemos el coche, el LG en la puerta de los Santos a la mitad Como lo habéis visto, la mitad del coche dentro y la mitad fuera Y nos subimos al coche de la calle y le empujamos al LG Retro hacia adentro con el coche de la calle Y nos meterá a los Santos, nos tiene que salir así Dentro de los Santos con los dos coches dentro, vale, y la puerta cerrada Vamos a cambiarle la matrícula al coche de la calle Y como veis ahí, en vender nos da muy poco Lo que tenemos que hacer ahora mismo es básicamente entrar en Option, vale, en el menú de la Play Y nos vamos a ir a la tienda de Xbox Store En mi caso aquí, como mi amigo pues lo ha hecho en Xbox, nos vamos a la tienda de Xbox Y cuando estemos aquí en las tarjetas tiburón, porque tenemos que ir a las tarjetas tiburón Nos habrá expulsado de los Santos Custom, vale Y bueno, cuando ya nos expulse de los Santos Custom, tendríamos que meter el coche de la calle de nuevo a los Santos Custom, vale Nos tiene que expulsar en las tarjetas tiburón, cuando estemos ahí nos tiene que expulsar de los Santos Si no, lo habéis hecho mal y no nos va a servir el truco De nuevo metemos el coche aquí y pues nos sale vender muy poco dinero Todavía, como no, no hemos hecho el truco Pero lo siguiente que vamos a hacer es lo que os voy a explicar Ahí nos vamos a ir a unir a un amigo, vale Y nos vamos a ir a unirnos a su partida Tiene que tener una puntería diferente Y le damos a la X para que nos ponga ahí si estamos seguros de venderlo Entonces lo que haremos será lo siguiente, pero estad muy atentos, vale Ahí nos vemos y al cancelar la alerta, por así decirlo Al cancelar la alerta, tenemos que antes de unirnos a nuestro amigo que nos sale la alerta para unirnos Tenemos que darle como para venderlo, pero sin venderlo, vale Nos quedamos ahí en seguro que quieres vender Y entonces nos unimos a un amigo con puntería diferente que nosotros Y cancelamos la alerta, vale Cancelamos la alerta Bueno, en realidad no hace falta que sea con puntería diferente, pero es recomendable Entonces ahí cancelamos Y cuando volvamos al juego se ha pasado el dinero del LG Y ya podremos vender eso, vale Podremos vender el coche de la calle por el precio del LG con este bugueo Así que como veis ahí ya lo he ganado, lo he vendido y me ha dado millones por ese coche Así que dale like a este vídeo, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos gente en el próximo truco Y pasaros por el de ayer que está muy muy bien